Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo otro combate, esta vez contra SuperGabumon El otro día hicieron un pequeño torneo WIFI en Twitter, una eliminación directa y una cosa pequeña, no muy grande Y lo vi, me invitaron y digo, bueno, pues voy porque hace debe ser como 3 o 4 meses que no juego individual overused Tanto VGC, tanto VGC, pues la verdad es que no había jugado Y bueno, me hice un equipo ahí un poco rápido, la verdad no es gran cosa tampoco Y bueno, este pues fue el combate, el primer combate, ya digo, nada del otro mundo, ni tan siquiera pondría ronda uno Es un combate pues normalillo y ya, como si fuese otro cualquiera Empecé con Landorus, pero el Landorus, este es un Landorus defensivo La verdad es que este Landorus da mucho asco, vale, porque está hecho con PS y defensa Y da mucho asco, vale Empieza con las trampas rocas, yo también, entonces pues ya hemos empezado, ya tenemos ambos las trampas rocas puestas Yo voy a poner ida y vuelta, prediciendo un cambio, pero bueno, no se produce Aggron no cambia, así que bueno, estuve vulnerado a cambiar Y cambié a Jellicent, quien puede resistir bastante bien los golpes de Aggron Hizo rugido, hecho que pues me comí las trampas rocas con Jellicent y luego me las comí con Landorus Pero bueno, podía haber hecho terremoto, no lo hubiese matado porque Tenía ese robustez que le protege, ¿no? Pero bueno, aquí ya con restos me reveló que no era un Mega Aggron Pero bueno, los restos no lo curaron suficiente vida como para que se volviese a activar Ese robustez tan molesto y fui directamente a por terremoto Que es daño por 4 para poder terminar así a Aggron Y que me fuese una molestia menos, ¿no? Ese Aggron estaba enfocado más a por hacer daños residuales Con trampas rocas y rugido Y me podía molestar bastante teniendo yo a Charizard en el equipo, ¿no? Luego fui a por Greninja He hecho que pues me obligaba a cambiar Si no quería ver morir a mi pobre Landorus Porque bueno, era obvio que iba a por el Rayo de Hielo, ¿no? No se la quería jugar, fui a por el Rayo de Hielo Ahí le predije bien, saqué a Jellicent para poder pararlo Pero bueno, luego estaba en otro problema Porque bueno, recordemos que Greninja puede tener Pulso Hombrío Además ya ha revelado que tiene Videsfera Así que puede cambiar de movimiento Y podía ser un problema porque Rayo de Hielo no es un problema Pero Pulso Hombrío sí Bueno, no fui a por Pulso Hombrío Fui a por Rier Balazo Aún así, Jellicent se resiste mucho de esto Debe tener un gran peso Y aparte de eso, de daño por Stab Hace ese mutatipo de Greninja Que bueno, ya lo conocemos todos La habilidad de Greninja, ¿no? Yo fui a por Recuperación Porque ya pensaba que iría... Bueno, yo pensaba que iría a Pulso Hombrío Pero bueno, fui a por Rier Balazo Hice Recuperación para que se dañase por la Videsfera, ¿no? Aguanté un turno con 3 PS Así que bueno, pude conseguir al menos que se dañase dos veces, ¿no? Pero bueno, fui a por Conkeldur Este es el Conkeldur con... El Conkeldur con Chaleco Asalto Ya lo visteis en el análisis Pero bueno Es diferente al que yo os presenté, ¿vale? Porque yo lo decidí hacer en... En ataque y defensa especial, ¿no? En PS, porque pierde PS Pero la defensa especial que lleva Conkeldur es una monstruosidad Naturaleza firme, ¿vale? Pero bueno, quería probar que tal funcionaba Porque bueno, ya digo Después de consultarlo con Lux Él me dijo que usaba este set y decidí probarlo, ¿no? En lugar de PS y ataque, ataque y defensa especial, ¿no? Porque bueno, además de por sí ya tiene muchos PS Bueno, resistió un paranormal Gracias a Chaleco Asalto y a esa defensa especial Que si no, no hubiese resistido Y conseguí matar a ese Greninja tan molesto, ¿no? Volví a sacar al Andorrus Rayo Ese Xolteon podía ser problemático Seguramente ya a Choice Specs en las gafas elegidas Ya que Xolteon no necesita realmente... O sea, velocidad ya tiene Es un poco muy rápido Así que no tendrá paño elegido Pero tendrá gafas para potenciar ese ataque especial Que le flojea un poco Saca Flygon Prediciendo un terremoto Y ahí predige un cambio Porque ya pensaba que tendría gafas Y directamente fui a por él Ida y vuelta Para poder cambiar tranquilamente Ante ese Flygon Que tantos dolores podía causar Bueno, aquí saqué de Tiranitar Porque bueno Quería usar un Tiranitar Es Scarf especial Y lo único que tenía era el de VGC Y yo digo, este es el mismo que VGC El mismo, ¿eh? Entonces lo decidí usar Solo para hacer un poco de... ¿Vale? El Tiranitar este no es el que se usa En individual se usaba otros Tiranitar Pero el especial es más infrecuente Pero bueno, yo quería usarlo Porque me causaba muchos dolores de cabeza El Garchomp Y para matar a Garchomp ¿Pues qué tenía? Pues el Tiranitar de VGC Era anti-Garchomp Pues voy a usar a eso, ¿no? Aunque sea una categoría diferente Solo para cachondearme un poco Bueno, saqué a Conkeldur Ya que pues no podía hacer mucho Contra la otra Gallade Tiene una buena defensa especial Además de ese abocajarro Aunque yo lo hospedase Porque tenía pañuelo Pues no podía hacer mucho, ¿no? Saqué a Conkeldur Y bueno, se traga el abocajarro Pero al menos La defensa de ese Gallade baja Y puedo hacer algo más, ¿no? Saco a Landorus Para intimidar a Gallade Podría ser un problema Si tenía puño hielo Porque puede aprender puño hielo No todos los Gallades Llevan puño hielo Y ese no lo debía llevar Porque cambió Aunque hubiese intimidado Y Max defensa Pues no sé si lo hubiese resistido Pero bueno Saca Charizard Y aquí fue a por terremoto Estaba dudando en ese turno Si hacer terremoto o rocafilada Y al final me decanté por terremoto Pensando que lo dejaría Pero bueno Al final cambió Si hubiese podido predecir Pues lo hubiese podido matar Pero bueno No me había evolucionado Pero bueno Me comí el quemado Que pues me tocó los huevos Y fallé El rocafilada Este hecho pues sí que fue una putada para mí El quemado no Porque Charizard hubiese muerto Luego pues hubiese sacado otro Pokémon Y el Andorus hubiese caído Pero ese rocafilada Fallado Pues me podía suponer un problema Porque no matar a Charizard Con la Andorus Ya digo Puede ser otro problema con otro Tenía una Tiranitar vivo Así que al menos podía hacer algo No, no me estaba reservando a Tiranitar Ya digo Pero bueno Bueno saqué a Charizard Mega evolucioné También Mega evolucionó Si mal no recuerdo No sé por qué No Mega evolucionó A Charizard la verdad Hasta que yo no saqué mi Charizard Si hubiese sacado A Mega Charizard Incluso podría haber hecho Mucho más daño Con la sequía Ese ataque Decía el aumento O sea Esos ataques de tipo fuego Que hubiesen sido aumentados Pues hubiese sido Pues Mucho más favorable Para él Pero bueno Hice Llamarada Que fallé Vale Que casualidad Dos fallados Que me pueden suponer la partida Resistí con 4 PS Hice Llamarada Por si cambiaba Gallade También Pero bueno Prefería ir a por Llamarada Más sequía Más todo Vale La verdad es que podía ir Por el tajo aéreo Pero no sabía si podía terminar con él Y con un Llamarada Aunque no se ofrecia muy efectivo Era daño por estar también Más potencia Y sol Entonces La verdad es que fue mejor ¿No? Hizo Sombrabil El set de Sombrabil Es Se usaba en Gallade Elite Me parece Bueno No sé Es que hace tiempo que no lo veo El Sombrabil Hay muchos mejores movimientos Que Sombrabil Me parece que ya digo Sombrabil se usaba O un Gallade más defensivo Con mismo destino Además Que puede aprender Por movimiento huevo Pero bueno Saca Tiranitar Total Ya no puede hacer Ya Una vez Charizard muerto Tiranitar solamente Pues me sirve para eso Bueno Justiciero Aquí me sorprendió Porque Justiciero Me parece que es habilidad De De Ringwall ¿No? Y me sorprendió Que ese Gallade tuviese Justiciero Pero bueno Lo tenía Lo tenía Y Con ese Pulso Hombrio Lo aumente el ataque Claro Pulso Hombrio Era la opción más lógica Porque siendo de ataque especial Y daño por Stap El daño neutral Era lo que más le quitaba Pero bueno Ese Justiciero No me lo esperaba Pero por suerte No influyó Porque mi buen amigo Excadril Que siempre Ya digo Lo dejo Lo suelo dejar Por el final del combate Porque Excadril Scarf Es el que remata ¿No? El que todo está debilitado Excadril Scarf Que ya sabéis Que me gusta mucho jugarlo Eh Excadril Eh Sale a matar A todo lo que está ya dañado Y Y suele funcionar muy bien Ya digo Sabéis Bueno Los que me seguís de hace tiempo Ya sabéis que Excadril Scarf Es una de mis Eh Opciones predirectas Contra Rotom Gracias a ese Rompe moldes Ya digo Habéis visto que ha hospedeado A Jolteon Porque además Jolteon Pues no tiene paño elegido Y no se suele usar en paño elegido Pero bueno A mi me gusta mucho Porque no se lo esperan Yo no sé ahora Ahora mismo Si será una cosa estándar o no Porque estoy bastante desactualizado Entonces podría Podría ser que Excadril Scarf Se hubiese convertido En una cosa más estándar ¿No? Pero bueno Cuando yo empecé a usar Excadril Scarf Desde luego No era una cosa Para nada usada Y realmente Excadril Lo que le falta Esa velocidad Por eso estaba Eh Prohibido En Quintagen Porque ese Impeto Arena Le duplicaba la velocidad Y hacía que literalmente Tuviese 600 de velocidad Pudiendo Outspedear A Jolteon Scarf A Jolteon Scarf Lo Outspedeaba Espérate Eh No Espérate 400 Bueno Es un poco menos 400 No No Si Si Que coño Redondeamos a 400 Que no tiene 400 Sumamos 200 Que le suma el paño elegido Son 600 Menos de 600 No llega a 600 Y Excadril Tiene 303 Si no me equivoco De velocidad Entonces Lo está hospedeando Con Impeto Arena Entonces Es hospedear A eso Que nadie usa El Jolteon Scarf Aquí está la cosa Pero bueno Eh La verdad es que Excadril Scarf Ya digo Me gusta muchísimo Me ha dado muchas victorias Muchísimas Más de los que pensáis Y Y es que Es la maldita clave Es la maldita clave Y además Contradas Ese cabeza hierro Que tanto útil es Pues Ya pues El doble Bueno Nada más a comentar Espero que os haya gustado el combate Eh Suscribiros Comentad Dale un like Puedes seguirme en Facebook Y en Twitter LunaXXL99 Encontréis acá abajo en la descripción Y nos vemos Adiós Más de los